¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a pasarnos el último abismo, o sea, el 12, sala 3, parte 2, con Lisa Diosa, con Shanling, con Benito y con Fischl. Para que vean que sí, siempre es posible, o sea, no lo hago de la mejor forma que se puede, pero se saca el tiempo y se sacan las 3 estrellas sin muchísimos problemas. No muestro todas las salas ni nada por el estilo, por el simple y llano detalle, que todavía me falta subir a personajes para tener a mis 12 equipos de personajes 4 estrellas. En este caso quiero subir a Kaeya Dios y también quiero subir a Chungui, estoy pensando cuál subir primero de estos dos y bueno, ya tener 12 equipos para, bueno, pasarnos ahora sí, pues 100% del abismo 12 sin ningún personaje 5 estrellas. Entonces ya saben, antes de comenzar, mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la cámara y seguirme en Instagram, unánse al Discord y comenzamos. Recuerden chicos que ya, ya bueno, ya acabó el sorteo, ya más me falta hacer los papelitos, hacer la tómbola y pues mostrar directamente a los ganadores. Se logró rascar otra bendición lunar, o sea que el primer lugar, ya saben, se lleva dos bendiciones lunares o un pase de batalla, el segundo lugar se va a llevar una bendición. Y en este caso también estoy intentando rascarle un poquillo ahí, un poquito con los premios y demás y ajustar unos números para dar otra bendición lunar. O sea, va a haber en total tres ganadores de momento chicos. Entonces, muchísimas gracias a todos los que participaron, simplemente estén al pendiente de los próximos videos en lo que hago la tombuelita y pues voy mostrando los ganadores para que se puedan poner en contacto. Y yo ya hice esto muy largo, el equipo que vamos a hacer y contra el enemigo que vamos a hacer, como ya les mencioné, va a ser directamente contra los robots. O sea, vamos a omitir todo eso, yo hago un corte en el video, me lo salto y no pasa absolutamente nada. Vamos contra el demoledor de ruinas, justamente con el equipo que vamos a mostrar a continuación, que va a ser Lisa, va a ser esta Shanling, Benito y va a ser Fischl. En la primera parte, pues ustedes ignórenla, como les menciono, todavía me faltan personajes para armar lo que sería bien, bien, bien el primer equipo. El equipo que a mi punto de vista va a estar conformado, pues de esta forma, si es que, bueno, Kiki, pero si no pondría Bávara y pondría otro personaje, pero necesito subirlos. Entonces, ahí es donde se checan esos detalles chicos, entonces, cortemos el video y vamos a la pelea. Y bueno, aquí estamos chicos, directamente me tocó mi primer pvp, aquí en el Demon's Souls, la verdad con honor, me pudo haber agazapado el tipo. Ah, pero esto no, ¿verdad? ¿Cómo gusta cambiar los juegos? Aquí hay que ponernos escudito, para que no, para llegar con olor, como lo voy a atacar como speller, hay que atacarlo como guerrero y con un hombre. Pero ya vamos directamente al abismo. Y listo chicos, después de desbaratar la primer sala, en prácticamente un minuto para que me diera el tiempo necesario, vamos con Lisa Diosa. En este caso, lo choqueante de este abismo, lo que más odio es la garrita de hielo que aparece en la parte de abajo. Aparte que hay que juntar estos dos enemigos, entonces aquí la cosa se puede complicar un poquillo, si es que la garrita, porque de verdad te matan. Bueno, a mí me mata la garrita, si me agarra la garrita prácticamente estoy muerto, aparte que estos avientan mucho y cosas así por el estilo. Bueno, trato, yo quise que hubiera equipado a Lisa, hasta después de esto pensé en equipar a Lisa con el equipo de Kekin, para que hiciera más daño. Pero bueno, yo creo que viéndolo y midiendo el combate, salía bien, salía bien, excepto la garrita, la garrita, la maldita garrita. Creo que si no estuviera la garrita, esto sería super pan comido, realmente indiferentemente o indiscriminadamente a los personajes. Pero por eso está la garrita, para incomodar, porque si te acaba la resistencia y entonces esto complica. Aparte ha cambiado este abismo, ha cambiado un poco. Estos no giraban, no giraban tanto, o sea tardaban muchísimo, muchísimo en hacer su ataque de giro. Ahorita lo hacen un poquito antes. Sí se puede detener si es que nosotros le rompemos las partes brillantes a los enemigos. Pero bueno, en este caso no tenemos un daño directo a esas partes. O bueno, no lo contemplé así, realmente estaba contemplando más que nada el DPS. Y no tanto estuve contemplando lo que sería fijarme o puntos débiles de los enemigos. Si me hubiera fijado, yo creo que hubiera salido de mejor manera. Pero de momento, mientras nos dé el tiempo, como pueden ver, 30 segundos ahí en el reloj son más que suficientes. Ya derrotamos al que más dificultades hay. Y entonces este sería el enemigo más sencillo a vencer. Entonces, yo les digo, no pierdan la esperanza abuelita, todo es posible. Simplemente estas cosas son más de práctica y también de conocer un poquillo la batalla. Aparte, bueno, no tener tan mal equipados a los monos y cosas así por el estilo. Pero como pueden ver, sale chicos, realmente sale. Yo me sostengo siempre a que este tipo de situaciones salen porque sale. Y ahí ven, tres estrellitas sin ningún tipo de problema o apuro. Y nosotros regresamos aquí a la realidad. Como pueden ver chicos, realmente este abismo no es tan complicado ni nada más. El chiste es, como les menciono, yo trato de armar ahorita. Este es mi objetivo dentro del juego. Encontré modos de divertirme. Y pues en este caso el modo más divertido que se me ha ocurrido es armar a los personajes un poquillo más débiles. Yo sé que mucha gente me anda discriminando porque no subo a Songling o no subo a Diluc. Pero también me han pedido que suba a la... ¿Cómo se llama? Al Traveler, a la viajera. Pero no sé, tengo mis dudas todavía de ella. Yo prefiero realmente subir a los otros personajes para tratar de dejar esto. De hecho, ¿qué quiero? O sea, por ejemplo, como les menciono, Kaeya. Ya sea hasta Diona, que necesitamos otro healer. O terminar de subir a Bávara, que también con Kaeya puede ser muy útil. O sea, no la descarto. Pero estoy pensándome. Yo creo que Shinkyu este sí, sin lugar a dudas. Pero aquí vienen las cosillas. Entonces, ayúdenme chicos, realmente ayúdenme. ¿Qué personajes quieren que suba? Ya se les muestra fácilmente que todo, todo, todo es posible. Vamos a ver lo que sería la build de los personajes para que ustedes también la estén checando. Vamos a colocarnos al equipo, obviamente. Ya se me estaba olvidando algo. Lo sabía, lo sabía que se me olvidaba. A ver, era... Shanling, Benito y esta Fischl. Ahí vamos más o menos. O sea, poco a poco progresando con los personajes. Todos están en nivel 80. Como les he dicho, ese es el nivel óptimo para los personajes. Ok, Lisa va 51, 121. Daño electro, tiene 55%. Y se acabó. El arma la traigo con la perla solar. Ya son el arma del pase de batalla. Los artefactos en concreto. Utilizo el set completo de Furia Trueno. Todavía no me tocan muy buenas estadísticas, como pueden ver. O sea, esto es 100% mejorable. Pero bueno, ahí estuviera. No tenemos constelaciones con esta Lisa Diosa. Y talentos, pues ojalá se los hubiera subido más. Pero realmente me dio pereza. Le estoy buscando equipo y entonces me dio pereza hacer eso. Talentos con Shanling. Tenemos 6, 9, 9. En este caso constelaciones, pues sí, sí, ya la tengo full. Ya, pues, quiera o no, te termina saliendo el personaje. Tenemos final de gladiador y bruja carmesí en llamas. El arma, la lanza del duelo. Y lo que serían sus estadísticas es 47, 150. ¿Y cómo se llama esta cosa? Pues nada, nada más. Ok, vamos con Benito. Benito, este, heredó la espada de Kekin. Entonces, bueno, tiene una buena arma, que es el rugido del león, a mi punto de vista. En artefactos traemos ritual antiguo de la nobleza. En estadísticas está todavía cortito. Está 48, 91. Para poder hacer daño. Ya saben, a mí me gusta que todos los personajes, aunque sean soportes, hagan daño indiscriminadamente. Con la curación que me da, como vieron, es más que suficiente para aguantar bien los combates. Tenemos dos constelaciones solamente con Benito. Y en talentos lo tenemos 5, 5, 6. Quizá también debí de haberle subido más. Pero bueno, en este caso vamos con Fishull. Fishull viene 46, 91. Todavía falta, a esta sí le falta subirme más a los artefactos. Viene con el rumbre, que le heredó este Tartas. Este, pero porque otras cosas. Artefactos no los terminé de subir. Final de Gladiador, Furia Trueno. Viene con el conjunto. Esta sí tiene todas las constelaciones, pues ya saben. Este Fishull C90. Y también va para C90, que ahorita está saliendo un buen. Bien, talentos viene 4, 7 y 6. Hay que subirle talentos. Yo creo que si le subiera, este se lo puede subir así, automático. En este caso, si le hubiera subido los talentos, yo creo que hubieran hecho más daño. Entonces, todavía se puede sacar menos tiempo. Por eso no me preocupan los dos minutos que hice en este abismo. Porque dije, no, obviamente en talentos y cosas así. Si lo subes a 8 los talentos, te esfuerzas lo suficiente. Todos los personajes, yo creo que salen de muy buena manera. Pero bueno, creo que de momento ya hablé mucho. No sé, me voy a poner a jugar Demon's Souls o hacer las diarias para que no se me olviden, chicos. Pero bueno, creo que de momento ya saben. No olviden, mando arriba, comentar, suscribirse, tocar la cámara. Y seguirme en Instagram o lanzar el Discord. Y nos vemos para la Prox. Chau, 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 chau. Los Guardianes del Universo al triunfar el mal. Sin dudarlos salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan sus ataques. Chau, chau.